Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en Español. En esta emisión nos acompaña Diego González. Él es médico veterinario colombiano, pero hace ya 12 años comenzó una carrera como modelo que lo llevó a viajar por todo el mundo. Y tras haber estado muchísimas veces por trabajo en Ucrania, finalmente en el año 2019 se instaló en ese país y cuando estalló la guerra estaba viviendo en la ciudad de Lusk, al noroeste del territorio ucraniano. Pocos días atrás logró salir del país junto a su familia y se encuentran en Varsovia, la capital de Polonia. Diego González, muchísimas gracias por tu presencia en France 24. Santiago, encantado. No, gracias, el gusto es nuestro, Diego. Bueno, el 24 de febrero, cuando estalló la guerra, vos y tu familia, le contamos a la audiencia que tenés una esposa que es ucraniana y tienen dos hijos, se despertaron con los bombardeos a poca distancia de su apartamento. Contanos, ¿cómo vivió la familia aquel momento, particularmente tus niños? Bueno, muy difícil, ¿no? A las 5 y 45 de la mañana nos despertó el zumbido del avión, creo que fue un avión, y tres bombazos en el aeropuerto militar de Lusk. Es a las afueras de la ciudad, pero pues no, es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, menos de 5 kilómetros, las ventanas, las puertas, las cimbroneadas. Mi hijo mayor, Matías, se despertó y, pues, ¿qué está pasando, no? Tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada, nosotros somos una familia creyente, el Señor está con nosotros, sus ángeles están alrededor nuestro, así que tranquilo. Entonces, él se levantó y se sentó en su escritorio, le gusta mucho dibujar, e hizo un dibujito, pues, en la inocencia de un niño, ¿no? Escribió, puso la bandera de Ucrania y puso en Ucrania, no estamos en guerra, resiste Ucrania. Salimos esa mañana, nos fuimos a buscar a la mamá de mi esposa, mi suegra, y, claro, al salir del apartamento a 6 de la mañana y ver el caos en la ciudad, la gente corriendo a sacar su dinero de los cajeros automáticos, a comprar comida en los supermercados, y las filas en las bombas de servicio, en las estaciones de servicio para abastecer los coches con combustible. El caos, pues, el bebé no entiende, ¿no? Pero Matías, que tiene 7 años, al ver esto, pues, es complicado de manejar, y más para uno como padre, ¿no? Tratar de explicarle que no porque nosotros seamos buenas personas, el resto de la gente es igual, y mucho menos los que están en el poder, ¿no? Entonces, pues, llegamos a la casa, al apartamento de mi suegra, también ver a una señora que ha tenido que vivir, porque los ucranianos han tenido que vivir cosas muy duras a través de su historia, y ver en la cara de ella el dolor de, bueno, otra vez tenemos que pasar por lo mismo, ¿no? Estuvimos ese día, todo ese día en Lutsk, y por la noche, por informaciones de gente cercana a la familia que trabaja en el ejército, bien, pues, estos gubernamentales nos dijeron, si ustedes tienen la oportunidad de salir de la ciudad, háganlo cuanto antes. Entonces, fuimos en la tarde y abastecimos el carro, lo llenamos de combustible, y en la noche, cuando ya estaba un poco más tranquila la vía, nos fuimos de la ciudad. Ahí, Diego, decidieron, bueno, abandonar la ciudad, y se fueron hacia una aldea, ¿verdad?, donde encontraron un refugio, y además, no era cualquier refugio ni cualquier casa, Diego, porque estamos hablando de la misma casa en la que, bueno, en la que vos y tu familia se refugiaron de la invasión a Ucrania, ¿no?, buscando paz, tranquilidad. Esa misma casa había sido utilizada por los abuelos de tu esposa para refugiarse durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo continuó así la vida, Diego? Bueno, como... Correcto, sí, es una aldea, ¿no?, zona rural, Ucrania profunda, está entre Lutsk y Lviv, más o menos a unos 100 kilómetros de Lutsk. Pues, entonces, es un sector campesino, ¿no?, de siembra, de animales, y, pues, un lugar muy tranquilo en comparación con la ciudad. Allá no se escuchan las sirenas de ataque antiaéreo, de posible ataque aéreo. Entonces, pues, llegamos allí. Esa casa, como lo comentó, era la casa de los abuelos de mi esposa, y ellos se escondieron durante la persecución de los últimos años y la persecución bolchevique. Claro. Y la Segunda Guerra Mundial. Ellos se hospedaron ahí. Ya ahora es la casa de la prima de mi esposa, pero ellos obviamente nos dijeron, venganse para acá. Aquí sí hay espacio para cuatro, hay espacio para ocho. Entonces, llegamos ahí y estuvimos ahí una semana larga. Y, pues, otra historia, ¿no? Allá no se escuchaban ni la sirena, ni bombardeos, ni nada. Entonces, como que nos calmamos un poco y empezamos a pensar qué hacer, ¿no? Si seguir ahí esperando, tratar de salir de Polonia, a salir a Polonia, pero en ese momento no era una opción, ¿no? Porque las fronteras se colapsaron en los primeros días. Finalmente decidieron escapar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para llegar hasta Polonia? Bueno, como vimos que estaba como tranquilo, dijimos, devolvámonos a Lutz, alistemos nuestras maletas y tengamos las listas por si nos devolvemos a Boquima, que es el nombre de la aldea, o si intentamos tomar carretera e irnos a la frontera más cercana, que es Yagodín. Entonces, llegamos ese sábado a Lutz, volvimos a ese sábado y duramos domingo, lunes, martes, miércoles y dijimos, no, pues está tranquilo. Habían algunas veces que sonaba la alarma, la sirena, pero entonces esa noche del viernes a la madrugada otra vez bombardeo y esta vez sí ya fue mucho más cerca. Yo alcancé a hacer un video, al primer bombardeo fueron tres. Al primero me asomé por la ventana, eran las cinco de la mañana, todavía está oscuro, pero la magnitud de la explosión se hizo de día. Yo dije, no, no, pues nos tenemos que ir de aquí. Yo salimos rápido, yo hice incluso un video y se alcanzaba a ver la nube, parecía una nube normal, pero no, era el humo de la explosión detrás de tres edificios de donde yo estaba. Entonces dijimos, nos vamos, nos vamos. Fuimos a la estación de bus y como pudimos, encontramos tiquetes para los tres y tomamos rumbo a Varsovia, a la frontera con Yagodín. Sí. ¿Había, perdón, Diego, una cierta sensación de que no iba a llegarse a este punto tan álgido del conflicto? ¿Una sensación de que quizás iba a mermar o que no iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió? Pues habíamos estado avisados desde mucho antes, ¿no? Usted ha visto que los medios habían estado que inminente, inminente, inminente invasión y pues ya estaba como el cuento de hoy no fío, mañana sí. Hoy invado, mañana sí. Y así llevamos. Yo tenía en mi corazón, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¡Bum! La sorpresa del 24. Pero igual continuaba con, no, esto va como que a calmarse. Pero ya el tener que, lo que le comentaba, ¿no? Uno no valora las cosas hasta que no las tiene. Uno no sabe el, lo increíble que es poder dormir en paz hasta cuando ya no lo tiene. Esa noche, la última noche con las sirenas cada media hora, la sosora de no saber si con esa sirena va a haber un ataque o si no, si van a caer bombas, dónde van a caer. Muy difícil. Y más aún explicárselo a un niño, ¿no? Y que el niño, y que los niños vivan esto. Entonces dijimos, no. No, nos vamos. Aún con el corazón roto, ¿no? Porque como dice mi esposa, no me preguntes por mi familia cómo está, porque ahora mi familia son 44 millones de ucranianos. Y es así. La familia de mi esposa quedó adentro y pues todos mis amigos, la gente que conocimos, están adentro. Entonces, uno como que está un poco más tranquilo, pero con el dolor de esta gente sigue allá y esto se va a poner aún más difícil. ¿Y estás en contacto con ellos? ¿Qué información te llega al respecto? ¿Cómo están? Pues, es muy difícil, ¿no? Están bien porque todo el mundo siempre dice, no, estamos bien, pero uno habiendo estado allá, uno sabe que dice, uno dice que está bien, pero la procesión va por dentro y la angustia y la sosora y usted sabe que el estrés es una cosa que enferma a cualquiera. El estrés lo enferma por donde sea. Entonces, aunque digan que están bien, yo estuve allá y también le decía a mi familia estamos bien, estamos bien, pero a qué precio. Digo, bueno, dentro de todo aquel horror, en Polonia te encontraste, ¿no? Con gestos de enorme humanidad, ¿verdad? Eso me ha llamado muchísimo la atención, la parte humana de los polacos, ¿no? llegar a la frontera y ese desborde de sentirse uno, pudiéramos estar en el puesto de ustedes, vamos a hacer lo posible porque esta situación tan difícil sea lo menos difícil en la medida de nuestras posibilidades. Una vez pasamos al otro lado, la cantidad de voluntarios ofreciendo comida, ofreciendo mantas para los niños, juguetes, a mi esposa le dieron un coche porque nosotros tenemos un niño de dos años, es muy difícil que él camine al ritmo nuestro, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿cómo nos vamos con un coche? Si apenas pudimos coger lo básico de ropa y cargar dos maletas y vámonos. Entonces, ver esa parte humana de los polacos, ¿no? Muy... Sí, me imagino que habrá sido muy importante, sobre todo luego de haber dejado atrás las imágenes que narrabas. Bueno, ya estás en Polonia en un contexto de un poco más tranquilidad, ¿no? ¿Cómo son los días? ¿Se están evaluando cómo continuarán sus vidas y dónde hacerlo? Claro, porque es básicamente volver a empezar, ¿no? Aunque por nuestro trabajo nosotros sabemos lo que es tener nuestra casa en dos maletas de 30 kilos y de contrato en contrato ir volando de ciudad a ciudad, pues en este contexto es un poco más complicado por lo que tenemos que empezar de cero totalmente a ver si seguimos con lo que veníamos antes trabajando o si nos tocará empezar a buscar pues alguna otra opción, ¿no? Afortunadamente, la Embajada de Colombia en Polonia ha estado fenomenal. El acompañamiento, la ayuda, el apoyo ha sido increíble. Nos recogieron en la estación de buses, nos consiguieron un hospedaje, unos bonos de Airbnb para una estadía larga. Entonces, en estos días vamos a estar evaluando, ¿no? Polonia va a dar unas ayudas, había la opción de volver a Colombia, pero para mí no era una opción porque pues hace 12 años salí porque no tuve las opciones en Colombia, ¿no? Imposible ahora llegar con tres bocas más a dónde llegar, a hacer qué, a engrosar las cifras de desempleados. Entonces, con el dolor del alma de querer que mis papás conozcan a sus nietos, pero en este contexto, en estas circunstancias no podría volver. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Perdón, Diego, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos con Franz 24. Ha sido un placer dialogar contigo. Bueno, muchas gracias por escuchar la historia, No, gracias a ti. Una vez más a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en Franz24.com.